Hola que tal queridos amigos feliz primer día de la semana hoy domingo 8 de marzo del 2015 quiero compartir contigo el matinal de adultos para el día de hoy que lleva por título el arca de noé yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá pero estableceré mi parto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos génesis 6 17 y 18 perry jansen un rico comerciante holandés a principios del siglo 17 mandó construir un modelo reducido del arca de noé para demostrar que las proporciones de la embarcación eran particularmente favorables para el transporte lo cual da verosimiltud a la construcción del navío antediluviano también es curioso que el término hebreo teba traducido por arca sólo se encuentra una vez más en el antiguo testamento para referirse a la barquita de juncos en la que moisés fue salvado de las aguas en ambos casos teba es un medio de salvación usado por dios providencialmente noé recibió la orden de construir el arca 120 años antes del diluvio durante todo este tiempo advirtió a sus contemporáneos con la palabra y con la acción que la tierra iba a ser destruida por agua muchos años aún siendo un diluvio que no llegaba tiempo de trabajo y de espera soportando las burlas y mofas de la gente así como los desmentidos de los científicos que lo tachaban de engañador y fanático pero se terminó la construcción del arca un día empezaron a llegar animales de los bosques las montañas y los cielos que se introducían en el arca conducidos por ángeles los animales obedecían la palabra de dios mientras que los hombres la desobedecían siete días después llegaron las aguas sólo ocho personas sobrevivieron así como la destrucción del mundo por medio del diluvio universal es un tipo de la destrucción de la tierra por fuego en ocasión de la segunda venida así también podemos atribuir un significado tipológico a noé pregonero de justicia y a la figura del arca donde se salvó con su familia el antitipo de noé somos los que anunciamos el advenimiento de jesús invitando al mundo a entrar en el arca del evangelio miles de personas de todas las latitudes de la tierra van respondiendo a la predicación de los tres mensajes angélicos y van entrando en la iglesia y cuando lleguen el fin serán salvas como aquellas ocho personas que entraron y se salvaron en el arca de noé entonces todos reconoceremos que hay un dios en los cielos proclama hoy esta verdad donde quiera que vayas oremos bendito padre celestial gracias señor porque tú existes y porque tú nos das el privilegio de proclamar tu palabra ayúdanos a seguir con esta obra en el nombre de jesús lo pedimos todo amén reflexiones matinales punto com ¡Gracias!